Dale. ¿Puedes mirar la guitarra? Y sombrerito de cara. No me gusta. ¿Vale? Yo me pido un paro por el suelo. ¡Ahí pasa a la barba! ¡Ahí me caí! Vení quitando, vení quitando, oh, 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 oh. Solamente me pongo de vez cuando, de vez cuando, necesitando los dos pa' que me den la receta. Un canto rojo pa' que le dé la receta ¡Levántate y hazme vuelta, Mario! ¡Adiós!